Epa ya, ecuánime tuyo Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Y yo pasaría de tonto si no supiera Si uno tiene que estar mojado por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera Que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están mirando Pero yo no me escondo en el diablo, porque yo soy muy buena gente Agúzate, que te están mirando Que yo me voy con mi china, caramba, pa vacilar pa'l monte Agúzate, que te están mirando Agúzate, que te están mirando ¡Vaya Rey! ¡Vaya Rey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bajao, bajao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!